Hola amigos, como lo acabamos de ver, en la primera parte del programa Eliud se ganó una laptop por ser el mejor de los hombres en competencia, después se jugó por la fortaleza, fortaleza que tenían los famosos. Pero después de una emocionante competencia se pintó de azul. Así es amigos, los contendientes recuperaron la villa y sus comodidades, ya para el episodio 144 veremos cómo se jugará por un viaje a París. Y aunque Rosike dice que nunca se ha jugado por eso, todos sabemos que es mentira, pues la temporada anterior ya se había jugado y los contendientes fueron los ganadores, ahora veremos qué equipo se queda con el viaje. Pero para ganar deberán enfrentarse y vencer no solo a su rival, sino también al circuito del fin del mundo. Circuito que luce colosal, pero es un circuito peligroso, pues ya fue modificado, así que el grado de dificultad ya subió. Ever sufre una caída, pero solo se trata de un resbalón, los azules llegan descansaditos después haber ganado la fortaleza, pero los famosos querrán ganar el viaje, pues siempre han hablado de compartir grandes aventuras saliendo del hexatlón. El tiro final para esta ocasión será lanzar sacos de arena a una red para que rebote y se queden sobre una superficie, así que no hay manera de predecir este tiro, lo cual aún lo hace mucho más interesante, entonces, ¿quién ganará? ¿Cuál es tu atleta favorito? ¿A quién te gustaría ver en París? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si te ha gustado este video te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho, adiós.